¿Qué tal estimada audiencia? Muchas gracias por sintonizar El Informativo por Guatemala TV. Mi nombre es Kevin Morales y como siempre será un verdadero placer y gusto acompañarlo en otra emisión más donde repasaremos lo más destacado a nivel nacional e internacional así que sin más lo dejo con nuestros titulares. Presidente Bernardo Arevalo visita área del deslizamiento de tierra en Pastores Zacatepeques y coordina acciones para brindar ayuda a las familias damnificadas. Gobierno asegura que se garantizará transparencia y rendición de cuentas con el estado de calamidad el cual debe de ser aprobado por el Congreso. Los recursos se utilizarán para atender las emergencias por las lluvias. Ministro de Comunicaciones impulsa la colaboración entre el gobierno y el sector privado organizado enfocada en habilitar urgentemente la red vial del país. Guatemala recibe la presidencia de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe para el periodo 2024-2025. Ministerio de Trabajo y Previsión Social pone a disposición una plataforma que le ayudará en cuatro pasos a poder calcular su bono 14. Arrancamos con la siguiente noticia. El presidente Bernardo Arevalo visitó el municipio de Pastores en Zacatepeque para reconocer el área que fue afectada por un derrumbe y asimismo coordinar las acciones de atención a las familias damnificadas. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Pastores del departamento de Zacatepeque en donde el presidente Bernardo Arevalo visitó una zona afectada por un derrumbe. Asimismo se dirigió a un albergue de la Coordinadora para la Reducción de Desastres en donde se encuentran familias que fueron desalojadas por estar en una zona de riesgo. Hemos venido acá en una mañana que es triste porque estamos en el contexto de una tragedia, la tragedia de una familia que está sufriendo las inclemencias del tiempo y el resultado de años de negligencia para atender y prevenir este tipo de situaciones. El exceso de lluvia en esta temporada ha causado que en la aldea Papur haya un deslizamiento del cerro y hay una vivienda que quedó soterrada con dos niños que han fallecido, pero en realidad toda la aldea, toda esa comunidad está en riesgo, de manera que fuimos a ver la naturaleza del problema y lo estábamos viendo con la señora secretaria de Conred. Después hemos venido a ver cómo está el albergue porque lo que se ha logrado es evacuar a varias, si no todas, a la mayoría de las familias que están en situación de riesgo, están ahorita a buen resguardo del riesgo de que haya un deslave. Estábamos hablando con la gobernadora, con la secretaria de Conred, con el alcalde, con los diputados alrededor del esfuerzo que se está haciendo para poder atender a esos guatemaltecos y guatemaltecas que ahorita están en una situación de necesidad. La secretaria de Conred también visitó pastores y mencionaba que ya se tienen identificados otros puntos del país en donde se está trabajando un plan de respuesta rápida para prevenir este tipo de hechos. De momento hay 6.774 personas damnificadas, únicamente 715 han hecho uso de albergues, a pesar de que hay 16.800 personas evacuadas que se han autoevacuado, pero no todas han hecho uso de los albergues porque prefieren ir con vecinos o con familiares o con amigos, pero eso son lo que tenemos reportado en este momento, en todo el país. Hemos identificado 10.000 puntos de riesgo que se han hecho de conocimiento de las autoridades. En este albergue colocado por Conred a un costado del Parque Municipal de Pastores se encuentran ocho familias que fueron desalojadas de sus viviendas ya que se encuentran en alta vulnerabilidad. Con imágenes de Alfredo García, reportó para El Informativo, Silvia Alonso. En este mismo contexto, las familias damnificadas que se encuentran albergadas nos compartieron lo que ha transcurrido en Pastores y la atención que han recibido. Escuchemos. El presidente Arevalo visitó el albergue donde 38 personas se encuentran de forma preventiva, alejadas de sus viviendas, donde el pasado lunes 8 de julio, en la aldea de Salpur del municipio de Pastores Zacatepeques, ocurrió un deslave que dejó soterradas varias viviendas. Entre ellas, dos menores de edad fallecieron. Los demás habitantes damnificados fueron trasladados a un albergue, en donde se les ha dado refugio a varias familias que residen en los alrededores del desastre, zona que se reconoció como de alto riesgo. Una de las personas que se encuentra en el albergue indicó que debido a las lluvias los terrenos se encuentran saturados y eso provocó el deslave. Ahora, resguardados en un salón municipal, confían en un futuro mejor. Creemos, va, de que Dios tiene misericordia de nosotros y creemos que hoy estamos en este lugar, en el albergue. Pues yo pienso que estamos bien, un lugar seguro, un lugar donde hemos visto el apoyo de mucha comunidad, de muchos vecinos de pastores. Han venido a colaborar con comida, con víveres y creo que Dios los bendiga, que Dios tenga el devuelto a ellos el 3-4% porque sí nos han ayudado bastante. Y gracias al señor alcalde también que tiene a la gente aquí trabajando para nosotros, haciendo la comida para nosotros. Y yo creo que es parte del equipo que estamos viendo que sí, no estamos solos, sino está la municipalidad apoyándonos en ese sentido. Y hoy pues creo que fue una oportunidad muy grande para nosotros como vinificados, va, que también tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente para poderle invocar nuestra situación, para ver lo que había acontecido. Y él mismo vino a darse cuenta de lo que estamos pasando, momentos difíciles, ¿verdad? Y yo creo que es parte de lo que estamos viviendo, de las tormentas que han sucedido. En el albergue, las personas cuentan con alimentos y recursos brindados por las autoridades y la comunidad que se ha unido por la aldea El Salpur. Aquí han estado atendiendo bien, gracias a Dios, pues hay alimento, hay donde dormir, hay aseo, incluso ropa, pues gracias a las entidades y a todas las personas que han ayudado, pues hemos estado bien a pesar de la situación que no estamos el 100% bien como uno debe estar en su casa, ¿verdad? Como familia. Pero gracias a Dios, todo bien. Él fue y vio donde fue el desastre, vio las demás casas. En situación esperamos que le den una pronta recuperación porque como está la situación económica, la crisis ahorita, pues no podemos decir, me voy a una casa, a un alquiler elevado, a uno con niños ya estudiando y muchos tenemos muchachitos ya no poder regresar a la casa con aquello que todavía está tronando, se está desprendiendo parte del cerro. Entonces, no sabemos de aquí a mañana eso se venga y sin esperanza de poder sacar nada. No hemos podido sacar cosas materiales, pero yo creo que eso se hace, va, pero una vida humana ya no se hace. Durante la visita del presidente Bernardo Arevalo al albergue de la aldea El Salpur, doña María Luisa tomó la mano del mandatario nacional y con la voz cortada le agradeció por su acompañamiento. Al ser entrevistada, indicó estar agradecida por las atenciones que dan esperanza de poder ir recuperando lo perdido. Por lo primero, que se lo agradezco mucho a él y tuve el gusto de conocerlo en vida y vino aquí a vernos y todo. Lo que en él de Obrechopa es que nos iba a ayudar porque como se nos vino todo allá y perdieron a mis dos nietas. Entonces queremos que, si Dios, espero en Dios para que nos ayude, como por sobrevivir porque no tenemos nada, nos quedamos sin nada también. Entonces, a ver qué dice Dios en nombre de él, que primero Dios nos vamos a, que nos ayude a recuperarnos, pues, va. El presidente Arevalo también expresó a los vecinos la importancia de que hayan dado el primer paso al resguardarse en el albergue. Explicó que esto es temporal y que se están haciendo los esfuerzos para encontrar una forma de apoyarlos. Con información de Cindy Alonso, reportó para el informativo Andrea González. En respuesta a la reciente solicitud de estado de calamidad por los efectos de las intensas lluvias, el gobierno ha establecido rigurosas medidas para garantizar la transparencia en el uso de los recursos destinados a la emergencia. Veamos los detalles en la siguiente nota. El gobierno ha anunciado una serie de medidas destinadas a asegurar la transparencia en la utilización de los recursos adquiridos durante el estado de calamidad, solicitado debido a los daños provocados por las lluvias. Estas medidas, delineadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, tienen como objetivo principal evitar el mal uso de fondos y garantizar que las compras se destinen exclusivamente a la reparación de los daños emergentes. A continuación se detallan las cinco principales disposiciones adoptadas. Número 1. Restricción en autoridades autorizadas. Solo el CIP, MAGA, Ministerio de Salud y Conred podrán realizar compras bajo este estado de calamidad. Número 2. Uso exclusivo para emergencias. Las adquisiciones estarán exclusivamente orientadas a atender los daños provocados por las lluvias y sus consecuencias directas. Número 3. Tablero digital de información. El Ministerio de Finanzas Públicas implementará un tablero digital que detallará toda la información relacionada con las adquisiciones efectuadas durante el estado de calamidad, promoviendo así la transparencia y accesibilidad de los datos. Número 4. Publicación de informes de gastos. Todas las instituciones mencionadas anteriormente estarán obligadas a publicar informes detallados de gastos en sus respectivos portales de información pública, proporcionando una rendición de cuentas directa a la ciudadanía. Número 5. Informe al Congreso. Finalmente, se presentará un informe circunstanciado al Congreso de la República, detallando las acciones tomadas durante el estado de calamidad y las medidas implementadas para asegurar el uso adecuado de los recursos. El presidente Bernardo Arevalo mencionó que, tras los desastres como el de la carretera de Palinescuintla o los deslizamientos registrados en Pastores Zacatepeques, espera que el Congreso apruebe el estado de calamidad para atenderlos de manera más eficiente. Nosotros hemos hecho la solicitud del estado de excepción al Congreso de la República. Yo no creo que el Congreso de la República no quiera dar el apoyo que la población necesita, porque lo único que nosotros estamos solicitando es fundamentalmente que se nos permita a las instituciones públicas, a la Conred, al Ministerio de Comunicaciones, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura, los recursos necesarios para poder atender estas necesidades. O sea, es dinero que va directamente para poder atender los efectos de estas calamidades que estamos sufriendo en este momento. Así que confiamos en que nos van a aprobar el estado de calamidad. Vienen recursos que son necesarios para atender las emergencias, tanto viales, la situación que tenemos en el kilómetro 44 y en otras vías en donde hay ya indicios de riesgos, de socavones y distintos problemas. Y el objetivo es poder contar con los recursos para intervenir de manera rápida y ágil. Hay que aclarar, no estamos pidiendo en el caso de comunicaciones, no se está pidiendo dinero extra. Es dinero que ya existe en el Ministerio, que sencillamente lo que se necesita es que la asignación pueda ser ágil para poder responder, porque la dimensión del tipo de trabajos de carretera que hay normalmente implicaría procesos de contratación que pueden llegar a tomar meses y no se puede esperar meses a que eso esté arreglado. Y en los otros casos, en el caso del Ministerio de Agricultura, en el caso del Ministerio de Salud y en el caso de la Conred, lo que se está haciendo es comprando insumos para llenar las bodegas y poder estar en situación de responder inmediatamente cuando haya cualquier tipo de situación en apoyo de la gente sin tener que en ese momento esperar que haya una declaratoria. El caso, lo que está haciendo el estado de calamidad es, se requiere un estado de calamidad para tener acceso al Fondo Nacional de Emergencia, que es el que se construyó precisamente para poder atender esas cuestiones. Entonces, por eso estamos en esta solicitud. El Ministerio de Finanzas Públicas también anunció la emisión de normas específicas de transparencia y rendición de cuentas para la ejecución de los recursos dirigidos a la atención de esta situación de emergencia, subrayando que la máxima responsabilidad en la ejecución del gasto e inversión recaerá en las autoridades de cada ministerio o secretaría del gobierno. Reportó para el Informativo Kevin Morales. En otros temas, el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, sostuvo una reunión con representantes de 14 organizaciones, esto para impulsar la colaboración entre el gobierno y sector privado organizado, enfocada en habilitar urgentemente la red vial del país. Gracias al decreto de estado de calamidad, el Ministerio de Comunicaciones impulsó una colaboración estratégica con 14 representantes de organizaciones del sector privado. Esta colaboración está enfocada en rehabilitar urgentemente la red vial del país por su impacto en la actividad económica nacional, especialmente la ruta Palin Escuintla. Creo que el ministerio y el empresariado podemos y debemos ser socios del desarrollo. Entonces la invitación que yo quiero sugerir por poner acá es una red de máquinas amarillas. La pregunta es ¿quién tiene máquinas amarillas? ¿Y dónde las tiene? ¿Y cuánto tiempo las puede prestar? ¿Y cuánto tiempo hasta dónde está dispuesto a movilizarlas en términos de su territorio? Movilidad. De nuevo, tenemos un objetivo de movilidad que en este caso es minimizar el tiempo de respuesta a las emergencias. Aprendamos a trabajar juntos, aprendamos a tener confianza mutua. Es incrementando la competencia en el contexto de la contratación del mantenimiento de la obra pública. En el corto plazo tenemos que comenzar a mejorar nuestra capacidad de dar mantenimiento y esto al hacer más competitivo el ambiente de Covial conseguimos eso. Queremos usar más proveedores en más territorio, pensar el mantenimiento como una cosa que está localizado territorialmente, no simplemente en manos de tres o cuatro proveedores que luego tienen que hacerse responsables de todo el territorio cuando hay mucha más capacidad de actuar más cerca de donde están los retos. Durante la reunión, el ministro de Comunicaciones mencionó que este encuentro marca el inicio de una nueva era de cooperación entre el gobierno y sector privado. Este sistema denominado Red Nacional de Máquinas Amarillas brindará respuesta y disponibilidad de maquinaria pesada de construcción y movimiento de tierras según lo requiera la zona afectada. De igual manera, se discutieron temas en aras de la transparencia como la necesidad de promover la competencia en la adjudicación de la obra pública mediante mecanismos legales, revisar y mejorar los criterios del Registro General de Adquisiciones del Estado y reformar el marco legal para la adquisición de obra pública. Por último, el jefe de la cartera reiteró su compromiso para brindar un mejor servicio a la población guatemalteca, reportó para el informativo Mario Antonio Chile. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda compartió algunas de las acciones que se lograrán con el reajuste presupuestario, entre las que destacan mantenimiento y mejoramiento de la red vial, subsidios de vivienda y, por supuesto, el mejoramiento del Aeropuerto Internacional La Aurora. Nos encontramos en un momento crucial para la planificación y ejecución del presupuesto actual. En el CIP, hemos elaborado una proyección detallada para la asignación de recursos con el objetivo de optimizar los mismos y atender las necesidades prioritarias del país. En total, hemos solicitado 950.259.200 quetzales. Dentro del rubro de funcionamiento, hemos asignado un total de 636.702.962 quetzales para mantener y mejorar nuestra red vial y cumplir con otras obligaciones esenciales. Esta cifra incluye mantenimiento de carreteras a nivel nacional, contratación de bienes y servicios esenciales y pagos de sentencias judiciales. El cumplimiento de estas sentencias restaura la confianza en nuestras instituciones y garantiza el respeto por el Estado de Derecho. Además, asegura la entrega de proyectos de infraestructura a la población. En temas de inversión, se incluirá un total de 313.556.238 quetzales. Esto contempla la construcción, mejoramiento y ampliación de carreteras y caminos y subsidios de vivienda. Este apoyo es fundamental para mejorar las condiciones de vida de muchas familias, promoviendo la estabilidad y la cohesión social. Uno de los temas más importantes en los que trabajaremos es en el mejoramiento del Aeropuerto Internacional Aurora, AILA. Con el reajuste presupuestario, se realizará la impermeabilización de los techos y de la estructura metálica de la terminal aérea. Así también, incluimos la reparación de los rayos X, la reparación del aire acondicionado, se mejorará la planta de tratamiento, los muelles de abordaje de la AILA, entre otras acciones. Con el reajuste al presupuesto, se atenderán proyectos asegurando un desarrollo equilibrado y sostenible para nuestra nación. La aprobación del mismo es de suma importancia para que el CIP dé continuidad a los trabajos que beneficien a todas y a todos los guatemaltecos. El Ministerio de Energía y Minas expuso los beneficios que traerá la implementación de la Ley de Alcohol Carburante, entre los que resalta el beneficio al medioambiente. Veamos los detalles en la siguiente nota. Tras la publicación del Acuerdo Gubernativo Nº 101-2024 del pasado 9 de julio, con el cual se reforma el Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante, el viceministro de Energía y Minas, Juan Fernando Castro, explicó cuáles serán los beneficios y qué es lo que procede para la implementación de dicho reglamento. El proyecto consiste en agregarle alcohol carburante en un 10% al volumen de combustible de gasolina. La ventaja que tiene son efectos ambientales y una leve disminución en el precio del combustible. El problema en este momento de la moratoria para retrasar la entrada en vigencia de la mezcla es que los agentes no están preparados. Los que importan el combustible necesitan hacer adecuaciones en sus instalaciones para poder hacer la mezcla correcta. Y la otra cuestión es que el Ministerio tiene problemas presupuestarios porque el presupuesto que está en vigencia este año es una copia del presupuesto anterior. Entonces, en este presupuesto no tenemos nosotros los recursos necesarios para comprar la maquinaria, para hacer las certificaciones de las calidades del etanol. Y necesitamos personal y calificarlo. En el presupuesto del otro año es obligado, o si no habrá que hacer movimientos internos para poder comprar el equipo y capacitar el personal para poder certificarlo. Este proyecto será de beneficio para el medio ambiente y consiste en agregar 10% de alcohol carburante al volumen de combustible de gasolina. Según las proyecciones, esto sería una realidad en el año 2026, ya que con el presupuesto actual no se puede comprar la maquinaria necesaria para realizar el procedimiento que se requiere para agregar el alcohol carburante al volumen de la gasolina. Guatemala recibe en manos del Gobierno de México la presidencia de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe para el periodo 2024-2025. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México traspasó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala la presidencia de este organismo internacional para el periodo 2024-2025. El traspaso se hizo durante la Asamblea Anual de Placa celebrada en la Ciudad de México, en la cual participó el ministro Maynor Estrada, acompañado de Rafael López, titular de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo. El objetivo es fortalecer la colaboración regional para transitar hacia prácticas agrícolas sostenibles y llevar la presidencia de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe, Placa, por el periodo del 2024 al 2025. Placa es un mecanismo regional de colaboración voluntaria de 16 países de América Latina y el Caribe en el tema de agricultura y cambio climático. Está orientado a un desarrollo agropecuario productivo adaptado a los efectos del cambio climático, resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. La plataforma apoya estrategias regionales y nacionales relacionadas a los impactos del cambio climático y a la variabilidad climática en el sector agropecuario, considera las dimensiones social, ambiental y económica. Esta iniciativa tiene cuatro grupos de trabajo, grupo de adaptación y mitigación, grupo de políticas públicas, grupo de gestión de conocimientos y grupo de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Este último, coordinado por Guatemala, el MAGA, reconoce la importancia del fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios y el intercambio de información agroclimática, que contribuye a disminuir los efectos frente a la variabilidad climática que representa el territorio nacional. Reportó para El Informativo, Freddy Puak. Por otro lado, el gobierno de Guatemala, a través del MAGA, brindó asistencia alimentaria en el territorio de Quetzaltenango a un total de 6.568 familias que fueron beneficiadas con raciones de alimentos. En el marco del compromiso que busca garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, por medio del Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, entregan alimentos a familias que viven en situación de inseguridad alimentaria en el municipio de Quetzaltenango, Quetzaltenango. La Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional trabajan para garantizar que las familias beneficiadas recibidas la asistencia alimentaria de manera oportuna eficiente, la cual fue programada para hacer entrega entre el 4 al 12 de julio. Un total de 6.568 familias serán beneficiadas con raciones de alimentos que incluye frijol, arroz, aceite vegetal, avena en hojuelas, azúcar, sal yodada, harina nixtamalizada, harinas fortificadas de maíz de soya. De esta manera, contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y en riesgo de inseguridad alimentaria, informó para el informativo María Huarechá. ¿Ya sabe cómo calcular su bono 14? Si aún no, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social pone a disposición una plataforma que le ayudará en cuatro pasos. Esto para poder calcularlo. De acuerdo con el Decreto 42-92, el Bono 14 es una bonificación para garantizar y mejorar las condiciones de vida del empleado y servirá como un complemento para cubrir y satisfacer las necesidades básicas. Ante esto, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, mediante su página web, lanzó una sección que puede encontrar como bono14.mintrabajo.gov.gt, diagonal cálculo, diagonal bono14, herramienta que le permitirá calcular su bono 14 en cuatro pasos muy sencillos. Número 1. Debe colocar su DPI y nombre completo. Número 2. Ingresar al departamento y municipio del lugar de trabajo de forma obligatoria. Número 3. Fecha en la que inició a trabajar. Número 4. Ingresar el salario sin tomar en cuenta el bono de incentivo y correo electrónico. Luego de seguir estos cuatro pasos, la información le llegará a su correo. O bien, puede imprimir los resultados del cálculo desde la propia página. Número 4. Asimismo, es importante mencionar que el próximo 16 de julio, la cartera dará inicio a los operativos correspondientes para verificar que dicho pago se haya hecho efectivo. De no ser así, el patrón no será multado con un monto de 8 hasta 18 salarios mínimos. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, junto a la Inspección General de Trabajo, ratifican su compromiso con la población trabajadora de Guatemala. Y asimismo, insta a hacer valer sus derechos, denunciando cualquier anomalía en el pago de dicho incentivo. Comunicándose al teléfono 1511 de la IGT. Reportó para el informativo Andrea González. Es momento de una breve pausa, pero como siempre lo invitamos a seguir en sintonía del informativo. Ya regresamos con más información. Alerta Alba Kenneth. Ángela Saraí de Jesús Ambrosio Gómez, de 15 años, desapareció el 1 de julio de 2024. Fue vista por última vez en residenciales Los Azaares, San José Pinula, Guatemala. Tez morena clara, cabello negro, color de ojos café, estatura 1 metro 52 centímetros, complexión regular, vestimenta, playera negra, pantalón azul y tenis negros. Cualquier información, comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Alba Kenneth. Carlos Emanuel Cárcamo Flores, de 15 años, desapareció el 1 de julio de 2024. Fue visto por última vez en Colonia Tierra Nueva 1, Chinautla, Guatemala. Tez morena, cabello lacio negro, estatura 1 metro 60 centímetros, color de ojos café, complexión delgada, vestimenta, playera morada, pantalón azul con blanco y tenis blancos. Complexión delgada. Cualquier información, comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Alba Kenneth. Yeretzi Rocío González Mendoza, desapareció el 2 de julio de 2024. Fue vista por última vez en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Tez morena, cabello lacio rojizo, color de ojos café, estatura 1 metro 55 centímetros, complexión delgada, vestimenta, playera negra, pantalón y tenis. Cualquier información, comunicarse al 1546 de Alerta Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Hay 4100 escuelas así remozadas en todo el país. A fin de año vamos a tener 10.000 escuelas remozadas. Y cuando terminemos nuestro gobierno, todas las escuelas del país van a estar remozadas para darles a nuestros hijos las condiciones dignas para poder aprender, que es lo más importante que podemos nosotros contribuir a la comunidad. Con educación para nuestros hijos, ¡Guatemala sale adelante! El Instituto Nacional de Estadística, INE, recolecta, elabora y publica estadísticas oficiales e indicadores económicos, cumpliendo así con su mandato legal, establecido en el Decreto Ley 3-85. La información que genera esta entidad es útil para diseñar y orientar políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca. Instituto Nacional de Estadística En esta temporada de lluvias te recomendamos Coloca la basura en su lugar, no en las calles, mucho menos en drenajes o tragantes. Protégete de la lluvia si realizas actividades al aire libre, así evitarás enfermedades. Revisa tu vehículo, frenos, luces, llantas y parabrisas. Así prevendrás accidentes. Evita manejar a altas velocidades. Abriga a los adultos mayores y niños, pues son más susceptibles a enfermedades respiratorias. Asegura los techos de tu casa para que no se vuelen. Reserva agua potable. Prepara la mochila de las 72 horas. Retira la basura del techo o banqueta de tu casa para evitar que el agua se estanque. Resguarda a tus mascotas. Los números de emergencia son 123 bomberos municipales, 122 bomberos voluntarios, 1554 bomberos departamentales, 110 y 120 PNC, 119 con red, 125 y 23 81 65 65 Cruz Roja. Con prevención, Guatemala sale adelante. Gracias por continuar en sintonía del informativo. Seguimos con más noticias. La ministra de Educación, Anabella Yiraca, da a conocer en qué será implementado el reajuste presupuestario. Conózcalo a continuación. La niñez, juventud y adolescencia merecen educación de calidad y estamos comprometidos a lograrlo. Gracias al reajuste presupuestario, contaremos con los recursos para avanzar con más fuerza este año. Aceleraremos el remozamiento de escuelas hacia nuestra meta de 10.000 y agilizaremos la contratación de docentes basada en méritos. Juntos, construimos un proyecto educativo sólido para Guatemala. A través de un comunicado, el Ministerio de Educación informa sobre la investigación de las denuncias sobre supuesta venta de plazas docentes en Ixcán, Quiché. A través de un comunicado, el Ministerio de Educación informó que la denuncia sobre la supuesta venta de plazas docentes en el municipio de Ixcán, Quiché, está siendo investigado por las autoridades competentes. Aclara que estos señalamientos se dieron durante la anterior gestión. Los señalamientos denunciados están dirigidos a una autoridad educativa que dejó el cargo en enero de este año y que están tomando las medidas legales correspondientes contra las personas señaladas que aún están en el servicio de la Dideduc. Una de las primeras acciones de la actual administración del Mineduc fue implementar procesos de contratación transparentes mediante un banco de datos electrónicos y criterios de meritocracia, eliminando intermediarios y cualquier tipo de pago requerido. Esta es una política alineada con el compromiso ético del gobierno actual, la cual también impulsa la importancia de la conducta ética como base para recuperar la confianza de la población. Reportó para El Informativo, Freddy Puak. En más noticias de seguridad, una banda criminal dedicada al robo de motocicletas fue desarticulada por agentes de la DEIC luego de 21 allanamientos. Esta banda trasladaba las motocicletas robadas a México. Luego de 21 allanamientos coordinados entre la División Especializada en Investigación Criminal y el MP, el Ministerio de Gobernación informó sobre la desarticulación de una peligrosa banda criminal dedicada al robo de motos, quienes posteriormente los ocultaban y trasladaban en horas de la madrugada hacia México. Estos operativos fueron realizados en los departamentos de Guatemala y San Marcos. Hasta la fecha, suman 41 personas capturadas de esta misma estructura. Esta banda operaba en las zonas 1, 7, 11, 12 y 18 de la ciudad capital. Durante una entrevista a Emisoras Unidas, el Subdirector General de Investigación Criminal explicó que estos delincuentes identificaban a sus víctimas y les daban seguimiento utilizando entre tres y cuatro motos, con dos personas en cada una. Una vez que la víctima se encontraba en un punto vulnerable, la acorralaban y si mostraba resistencia, no dudaban en disparar. Esta banda hurtaba aproximadamente de cuatro a seis motocicletas, en ocasiones hasta siete en un solo día. Durante los aproximadamente ocho meses que la banda estuvo activa, lograron robar más de mil motocicletas. Reportó para el Informativo, Mario Antonio Chile. Por otro lado, el Ministerio de Gobernación informó que, por instrucciones del ministro Francisco Jiménez, se ha iniciado la segunda fase del Plan Sentinela, con el objetivo de brindar seguridad en puntos estratégicos del país. Inicia la segunda fase del Plan Sentinela, con la puesta en marcha del Plan Bono 14, instruido por el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Para la protección de los ciudadanos, el despliegue de los agentes de la Policía Nacional Civil será del 100% y se enfocará en mercados, centros comerciales y bancos. Los agentes patrullarán a pie, harán incursiones en transporte público y en vehículos policiales, además de instalar puestos de control vial. Con 42 mil agentes operativos, estas acciones buscan prevenir el delito y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Durante la temporada de lluvias, aumentan los casos del virus del dengue. Ante esto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emite recomendaciones de prevención a todos los centros educativos del país. Con el objetivo de cuidar la salud y el bienestar de los estudiantes guatemaltecos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social brinda recomendaciones a todos los centros educativos del territorio nacional sobre el cuidado y la prevención del dengue. Se recomienda mantener los baños o letrinas cerrados, tapar adecuadamente los recipientes donde se almacene agua para ser utilizada, limpiar y desinfectar pilas, toneles o donde se almacene agua, vaciar y voltear recipientes que acumulen agua, usar playera de manga larga y pantalones para reducir picaduras de mosquitos y limpiar la basura acumulada en las canaletas de agua. Estas acciones ayudarán a prevenir y a combatir el dengue entre los estudiantes. Además, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recomienda que ante cualquier síntoma de alerta de infección de dolores musculares, fiebre y dolor de cabeza, ronchas o dolor abdominal, se comunique inmediatamente con las autoridades del centro educativo y que acuda al centro asistencial más cercano. Velando por el bienestar de los guatemaltecos, se garantiza una vida más segura y saludable. Reportó para El Informativo, Freddy Puak. ¿Usted ya había escuchado hablar del Chagas? Una enfermedad transmitida por la picadura de la denominada chinche, picuda o vesucona. Si no, preste atención a la siguiente nota. Según la Organización Panamericana de la Salud, 21 países de las Américas se encuentran afectados por esta enfermedad, siendo 70 millones de personas las que se encuentran en riesgo de infección. En el caso de Guatemala, los departamentos más vulnerables son Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Quiché, Santa Rosa, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, El Progreso, Guatemala y Petén, ya que dichas regiones tienen condiciones ambientales que favorecen la proliferación de este insecto. El Chagas presenta dos fases. La fase aguda, que tiene una duración de 1 a 60 días. En este, el 10% de casos presentan síntomas como fiebre, vómitos, inflamación de ganglios e hinchazón en el lugar de la picadura. Luego la fase crónica, la cual se presenta después de los 60 días, con síntomas como signos de insuficiencia cardíaca congénita y arrítmicas, palpitaciones, edema en los miembros inferiores y alteraciones digestivas, mismos que pueden causar consecuencias mortales. Ante esto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ofrece pruebas para la detección temprana y asimismo el tratamiento médico correspondiente, ya que la enfermedad del Chagas puede permanecer asintomática durante años o décadas. Reporto para el informativo, Andrea González. Luego de repasar estos temas de salud, es momento de una breve pausa, pero como siempre lo invitamos a seguir en sintonía del informativo. Ya volvemos. Alerta Isabel Claudina Ángela María de Paz Chacón, de 39 años, desapareció el 9 de julio de 2024. Fue vista por última vez en Zacapa. Color de ojos, negro. Estatura, 1 metro 60 centímetros. Tez, morena oscura. Cabello, rizado negro. Complexión delgada. Vestimenta, playera blanca. Pantalón de tela color gris y sandalias negras. Cualquier información, comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Isabel Claudina. Jacqueline Yukari Sura Duarte, de 24 años, desapareció el 4 de julio de 2024. Fue vista por última vez en zona 5 Villanueva. Color de ojos, café. Estatura, 1 metro 65 centímetros. Tez, morena oscura. Cabello, lacio castaño. Complexión, media. Cualquier información, comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Alerta Isabel Claudina. Suseli Yasmín Morales Hernández, de 33 años, desapareció el 2 de julio del 2024. Fue vista por última vez en San Benito, Petén. Color de ojos, café. Estatura, 1 metro 45 centímetros. Tez, morena oscura. Cabello, ondulado negro. Complexión, media. Vestimenta, short de lona color negro. Blusa de tela color blanco. Y sandalias de hule color negro. Cualquier información, comunicarse al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. El INE logró determinar cuáles son los productos alimenticios que más consumen las y los guatemaltecos utilizando la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIG-H, realizada en el año 2022. La canasta básica alimentaria incluye 60 productos en el área rural y 66 en el área urbana, en cantidades que cubren las necesidades energéticas mínimas de una persona promedio. Recuerda que la canasta básica alimentaria está conformada por alimentos básicos y bebidas no alcohólicas. Estos toman en cuenta los hábitos culturales de consumo, la disponibilidad de alimentos y los ingresos de la población promedio. Instituto Nacional de Estadística El Ministerio de Finanzas Públicas presentó al Congreso de la República una propuesta de reajuste al presupuesto 2024 por 14.451.7 millones de quetzales a fin de que puedan utilizar los recursos de la buena recaudación de impuestos. La inversión será para incremento de pensiones a los jubilados del Estado, aumento a 4.000 beneficiarios del programa del adulto mayor y garantizar el pago a los veteranos militares beneficiados con la Ley Temporal de Desarrollo Integral. El reajuste presupuestario busca mejorar la calidad de vida de toda la población. Recomendaciones por la lluvia en tu comunidad. Identifica las áreas seguras y de alto riesgo como pozos, laderas, entre otros. Evita cruzar ríos crecidos o caminar cerca de ellos. En caso de ser evacuado, ten a mano tus documentos. Guárdalos en una bolsa plástica. Observa si el lugar donde vives presenta grietas o inclinaciones inusuales. Ten precaución ante crecidas repentinas de ríos. Ten un plan familiar de respuestas. Resguarda a los animales. Mantén preparada tu mochila de las 72 horas. Mantén la calma e infórmate. Evita rumores o especulaciones. Atiende y sigue a las autoridades. Los números de emergencia son 123 bomberos municipales 122 bomberos voluntarios 1554 bomberos departamentales 110 y 120 PNC 119 con red 125 y 23 81 65 65 Cruz Roja Con prevención, Guatemala sale adelante. El gobierno de la república avanza en el fortalecimiento de la seguridad pública. Del 14 de enero a la fecha han sido detenidos 800 extorsionistas. Se han incautado al narcotráfico 1.180 millones de quetzales 7 extraditables capturados y 11 entregados a autoridades de Estados Unidos. Se han realizado 85 requisas y se retomó el control total del infierrito. Trabajando por su seguridad, Guatemala sale adelante. Autoridades del Ministerio de Cultura informaron que, destacados investigadores se reunirán en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2024. Veamos los detalles en la siguiente nota. Del 15 al 19 de julio, el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala, MUNAE, será el escenario del Simposio número 37 de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Este evento reunirá reconocidos investigadores y expertos en arqueología y etnohistoria, tanto a nivel nacional como internacional, quienes abordarán temas de gran relevancia académica y científica. Uno de los temas centrales será Mesoamérica a América, el primer contacto entre los pueblos originarios de Guatemala y los españoles. Bárbara de Arroyo, representante de la Comisión Organizadora, explicó que esta temática explorará los impactos culturales, sociales y económicos del encuentro entre culturas, ofreciendo una oportunidad para reflexionar sobre las consecuencias de este hecho histórico en la Guatemala contemporánea. Además, el simposio incluirá un análisis de las investigaciones etnohistóricas y documentales, que examinan las conexiones entre la historia escrita y las tradiciones orales de los pueblos indígenas de Guatemala. La ministra de Cultura y Deportes, Libby Gracioso, subrayó que el simposio no solo pretende fomentar el intercambio de conocimientos y la discusión académica, sino también fortalecer la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales dedicadas al estudio y preservación del patrimonio arqueológico de Guatemala. Hay voces silenciadas, memorias ocultas y verdades por descubrir. Este simposio nos brinda la oportunidad de escuchar esas voces, de mirar más allá de las narrativas tradicionales y de construir un relato más completo y humano. Somos herederos de un legado complejo y muy diverso. Este simposio nos convoca a dialogar con el pasado, a cuestionar nuestras certezas y a celebrar nuestra herencia cultural. Detalló gracioso. El simposio 37 promete ser un evento imperdible para los apasionados por el estudio de la historia y la cultura de Mesoamérica. No solo ofrecerá una plataforma para el intercambio de ideas y descubrimientos, sino que también contribuirá significativamente al enriquecimiento del conocimiento arqueológico y etnohistórico de la región. Reportó para el informativo Kevin Morales. La pintura Oración del Huerto, después de 10 años de haber sido robada, regresará a su lugar de origen. Esto lo informó el Ministerio de Cultura y Deportes. La pintura Oración del Huerto, creada en el siglo XVIII por el pintor guatemalteco Tomás de Merlo, fue robada de la Ermita del Calvario en Antigua Guatemala en el año 2014 y encontrada en el 2023. El Ministerio Público realizó su entrega oficial al Ministerio de Cultura y Deportes en el Salón Rigoberta Menchú del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala en la Zona 1 de la Ciudad Capital. Después de 10 años de desaparición, la pintura fue entregada a Edwin Alvarado, rector del Templo de San Francisco el Grande de Antigua Guatemala. Posterior a su restauración, encargada por el Consejo Nacional para la Protección del Antigua Guatemala, será llevada a su lugar original. Y en la información deportiva, la Selección Nacional de Fútbol Sala se encuentra realizando una gira de preparación previo a la Copa del Mundo, donde competirá por quinta ocasión. Como parte de su preparación con miras a su quinta Copa del Mundo, la Selección Nacional de Fútbol Sala se encuentra en Uzbegistán para realizar un campamento de preparación durante 20 días, donde se enfrentará a varios equipos de la región. El técnico guatemalteco Eduardo Estrada convocó a 14 jugadores para encarar esta gira asiática. La azul y blanco hará su debut el próximo 16 de septiembre ante Francia en el Grupo F, donde también tendrá como rivales a Venezuela e Irán. Pasamos a las filas del campeón municipal, que se encuentra realizando partidos de preparación en Estados Unidos como parte de la pretemporada de cara al torneo Apertura. El equipo Escarlata informó mediante un comunicado que los jugadores John Méndez y Ronnie Barrera incurrieron en actos de indisciplina, por lo que el club tomó la decisión de separarlos de la gira y retornarlos al país este miércoles. Una de las figuras destacadas del arbitraje femenino guatemalteco, Astrid Ramajo, de 33 años, oriunda de Altavera Paz, encabezará el equipo arbitral que representará a nuestro país en el Mundial Femenino Sub-20, a realizarse en Colombia del 31 de agosto al 23 de septiembre. Sí, la verdad que muy contenta, agradecida con Dios por esta gran oportunidad. Hemos trabajado de muchos años atrás y pues ahora que tenemos esta gran oportunidad a recibirla con la responsabilidad debida y seguir reforzándonos para poder tener un buen desempeño. En el Mundial Femenino Sub-20, el arbitraje guatemalteco hará historia mediante el equipo encabezado por Astrid Ramajo, quien será acompañada de Iris Bail y Sherry Salkop. Y cerramos con la Eurocopa 2024. Inglaterra derrotó a Países Bajos dos goles a uno y con esto sello boleto para disputar la final ante España el próximo domingo en el Estadio Olímpico de Berlín. Ahora es momento de conocer las condiciones climáticas brindadas por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME. En el monitoreo de ciclones tropicales podemos observar que para los próximos siete días no se espera algún sistema por el lado del Pacífico. En el Atlántico se espera un sistema de baja presión con baja probabilidad de convertirse a ciclón tropical, el cual estaría muy alejado del territorio nacional, por lo que no representaría peligro para Guatemala. En el monitoreo de sistemas meteorológicos podemos observar el acercamiento de una onda del este, el cual podría pasar entre el día viernes o el fin de semana. En el mapa de pronósticos de acumulado de lluvia para el día de hoy esperamos a que se presenten lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre Boca Costa, el sur de Petén, noroeste de Alta Verapaz, sin descartar que se presenten algunas lluvias o lloviznas al finalizar la tarde en las demás regiones. En el mapa de pronóstico de temperaturas máximas para el día de hoy esperamos temperaturas que variarán entre los 30 a 34 grados sobre las regiones del Norte, Caribe, Valles de Viente, Pacífico y Boca Costa. Sobre el tiplano central esperamos temperaturas entre los 26 a 28 grados y en occidente temperaturas entre los 21 a 23. Y en nuestra entrevista de Farándula, el productor y cantante guatemalteco Kervin Rivas nos sorprende con su nuevo tema, Las cartas de la hiera, un tema dedicado al amor real. ¡Gracias! ¡Gracias! El inicio de la música de mi carrera, prácticamente ya hace 15 o 16 años, curioseando los utensilios de mi mamá, donde ella ponía su música favorita y echándole a perder sus cassettes musicales favoritos, arrancó prácticamente mi curiosidad musical. Al principio me estaba proyectando como baladista romántico y fui trabajando en diferentes proyectos hasta que me topé con un proyecto que tenía que ver con el género del regional mexicano. Y de repente se me ocurrió la idea de fusionar las letras de baladas, que son de mi autoría, y mezclarlas con el género regional mexicano, creando una fusión así guatemalteco-mexicano en el ámbito de la balada romántica ranchera. El tema que ahorita se está promocionando se llama Las cartas del ayer. Es un tema muy lindo, el cual habla acerca de los amores de antaño, esos amores que perduran, esos amores que se mantienen firmes y leales a la palabra, a la promesa que le quieres cumplir a quien fue tu amor en el transcurso de la vida. Es una canción inspirada tanto para, en honor a los abuelos, en honor a los padres, que realmente tienen un amor genuino hacia su familia, hacia su esposa, o más que todo es enfocado a eso, también a los recuerdos, también de amores que posiblemente se perdieron antes de tiempo, y solo nos queda la nostalgia y las bonitas memorias que quedan de ese amor. Buscando entre las cartas del ayer me encuentro con recuerdos y nostalgias y el tiempo se detiene otra vez cuando una lágrima está a punto de caer y me lastima la ausencia de tus besos, sin tu calor se me congela hasta el alma, solo me abriga la esperanza de volver a tus brazos en la eternidad. Y esperar a que la noche llegue con la penúltima luz del apardecer bajo aquel árbol que juntos vimos crecer Recuerdo el día en que te vi partir Para mí es un gusto poder dirigirme hacia ustedes, soy Kervin Rivas, pueden encontrarme en las plataformas de streaming musical, en Spotify, Deezer y todas las que ustedes prefieran, como Kervin Rivas, y pueden buscar la canción Las Cartas del Ayer que ya está disponible, para que la puedan agregar a su playlist favorita y escucharla las veces que quieran. Si gustan agregarme en redes sociales pueden encontrarme en Instagram como soy Kervin Rivas, en TikTok como soy Kervin Rivas, en YouTube como Kervin Rivas y en todas las redes me van a encontrar como Kervin Rivas. Luego de esta nota musical hemos llegado al final de nuestra misión del informativo desde el Palacio Nacional de la Cultura. Mi nombre es Keith Morales y fue un verdadero placer acompañarlo de parte del equipo de producción y deseamos una excelente jornada. Kervin Rivas Kervin Rivas Kervin Rivas Kervin Rivas Kervin Rivas Kervin Rivas